Yo, caba, esta gente se cree que esto se va a quedar así, mierda es, es el bando conjunto, motherfucker, yeah, que es lo que hay, Nori. Voy yo a tirar la mía, dicen que todos los días se aprende algo nuevo, hoy aprendí a ver a los de corazón que llevo, con qué te voy a dar y con quién lo dejo, y ya que tengo los ojos abiertos, yo voy a decirte lo cual es lo cierto, y esto quizás a muchos no le agrade, pero puertas claras son las que conservan amistades, les hablaré de claro y seré honesto, que solo busque Dios si estoy maldiciendo esto, les hablaré de los tres bochincheros, morenitas envidiosas disfrazadas de raperos, rápido Nori, búscate a ellos, para coger este chocón de locos y picarle a todos el cuello, y al que le den persecución es que le caiga el sello, que le caiga a quien le caiga con un suki rayo. Yo no sé por qué, más de mi habla comenta, me tira mi fama, me pregunto por qué, muchos no me aguantan, me envidian, me oyen, detentan. Yo no sé por qué, más de mi habla comenta, me tiran mi fama, me pregunto por qué, muchos no me aguantan, me envidian, me oyen, detentan. La verdad siempre duele, y cuando la diga no habrá quien lo consuele, en dedicación al que quiera hacerme mal, se parte ahora si hay guerra y funeral. Y esta es la verdad, la realidad, barrago, humillarte es mi especialidad. Fuckin' mente, pues yo eres tierra que no produce, te mirabas tirando a la tuya, pidiendo en las luces, porque tú, la guerrita, mamón, ya me aburres, que pasa bobo, no, más nada se te ocurre, con mi nombre en tu boca te creíste más chistoso, ahora que sos muerto, ya no eres gracioso. Este es mi emoción, no es pichu petente, que tenga muchos cuerpos, pero poca mente, y con esa tiraera que solo hace cualquiera, no te muestras un carajo, tú te crees que ranquea en la vida. Y esta es la verdad, la realidad, si no tienes voz ni voto, no te de curiosidad, esa es la que mata y esta vez no es al gato, me falta un marca huevo y termino el pugilato yo. What's up, Paz, y tú, el de la gran boca, tú que lleva y trae bochinche como cosa loca. Oye, este es lo último que te contarán de mí, que a ti y a la industria el culo le comí. Y yo no sé por qué, cuando me hablan con ella me tiran mi fama. Me pregunto por qué, muchos no me aguantan, me envidian, me odian, me tentan. Y yo no sé por qué, cuando me hablan con ella me tiran mi fama. Me pregunto por qué, muchos no me aguantan, me envidian, me odian, me tentan. Yo me acentando, siempre ando, y plantando. Tú y me has quedado con tu mente penetrando. Aplastando, enterrando al otro bando. La tienda de charreturía que nos falta dañando. Son más de 30 charros que prosiguen fracasando. Mientras que yo solo poco a poco sigo matando, mostrando mi talento. A estos cabrones que viven en las calles. Impostores, lo que es real prometí que te daría. Ajusta el sistema que ya tiene catalogía. Dándote, azotándote, mostrándote que mi cassette tiene doble filo. Cortándote, sillándote. Ya voy marcándote, solo improvisándote. Imagina cuando me veas en tarima aplastándote. Tu industria suck my dick, motherfucker. Y yo solo sé por qué. Madre mía, recomenta, me tiran mi fama. Me pregunto por qué. Muchos no me aguantan, me envidian, me odian, me tentan. Y yo solo sé por qué. Madre mía, recomenta, me tiran mi fama. Me pregunto por qué. Muchos no me aguantan, me envidian, me odian, me tentan. Eso es pa' que tú y tu funky, tú y tu funky alicate. No se vuelvan a confundir conmigo. Para que kayaken, sampleen. Espéralo pronto, cabalogía. Haga música y lleguen a esa charrería. Yo, yo. Sonro alicate. Aguanten presión con el fango corrupto. Aguantan presión con el fango corrupto.